Ahora sí, por último, ¿y para qué promete eso Xochitl Galvez, Toño, cuando ella, aunque en la eventualidad, con probabilidad prácticamente cero, de que fuera presidenta de la República, ella no podría quitar los programas sociales por una sencilla razón? Como ya entraron en el artículo cuarto constitucional, requieres mayoría calificada para poder quitar los programas. Es decir, no depende de Xochitl Galvez. Xochitl Galvez tenía que ganar las dos terceras partes en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes en la Cámara de Senadores y la mayoría en 17 congresos de los estados. Bueno, ahí sí, Toño, la probabilidad de que suceda esto es cero. Y como dice por aquí Ángela Mejía, que está siguiendo esta transmisión.